Muy bien, continuando con la regla de derivación, veamos ahora la regla hecha para la suma de funciones o sea, cuando nosotros tenemos una función que está representada como la suma de dos o más funciones veamos entonces cómo es que se podría derivar veamos nosotros entonces acá, que va la derivada de la suma de dos funciones derivada de la suma de dos funciones entonces, ¿cómo se cumple esto? mira, así de esta manera decimos nosotros, si tenemos un y que es igual a la suma de dos funciones f de x más g de x entonces se cumplirá lo siguiente que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función así de simple cuando estás observando ahí claro así es, tal y como lo estás observando ahí muy bien, pero tendría que demostrarlo, ¿no? claro, pero voy a demostrarlo, no te preocupes entonces, mira, así de esta manera de esta manera acabo de ir sería la derivada de y con respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a cero ¿de quién, profe? bueno, en primer lugar reemplazamos x más h en esta función que sería y que es f de x más g de x o sea, sería f de x más h más g de x más h y a esto de acá le prestamos las funciones normales las que no tienen más h así, entonces f de x menos g de x y todo esto dividido ¿entro cuánto, profesor? todo esto dividido entre h así de fácil ¿te das cuenta? ahora lo que vamos a hacer nosotros es agrupar estas cantidades por ejemplo, esta como está y también esta acá como está acá pues agrupamos queremos entonces definitivamente la derivada de y con respecto a x va a ser igual al límite de h cuando tiende a cero de quien agarramos estas dos sería f de x menos f de x bueno, más g de x más h menos g de x y eso dividido todo entre h que lo podemos separar ¿no? lo podemos separar en partes muy distintas muy bien entonces tenemos la derivada de y con respecto a x será igual y el límite también se puede separar de una división podemos tener acá el límite cuando h tiende a cero de quien prof de f de x más h menos f de x y eso dividido entre h bueno, más el límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x y eso dividido entre h ¿te da cuenta? así de simple nada más ahora si bueno, tenemos más o menos memoria de esto sabemos que esto es definición de la derivada de f de x y si volvemos a tener memoria nos damos cuenta acá que es la derivada de f de x por lo tanto queda demostrado que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de f de x f' de x más la derivada de g de x g' de x y así sucesivamente ¿te da cuenta? y esto es lo que queríamos mostrar a partir de lo que nos mostraban ahí claro que sí así se hace este tipo de casos este es un problemita para que tú mismo lo hagas por favor ¿ya?